Y con nosotros están Juan Hernández Morales, Evangelista García Jerónimo también. Juan es el presidente del Movimiento Indígena Plural por la Autonomía del Estado. Evangelista es el productor agrícola y ganadera. Gidal, ayer estuvieron de hecho por la zona del Palacio de Gobierno, la zona centro de la ciudad. Y pues ellos quieren exponer una vez más qué cosas es lo que los lleva a moverse. Son afectados, eso sí, por las aguas, por las inundaciones. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenos días. Muy buenos días, Hugo, estimado Hugo. Pues aquí estamos, seguimos en la lucha como embajador de buena voluntad de nuestros hermanos indígenas y de los productores en general. Allá en la zona de Yocotán, Tamulte, Las Sabanas, incluyendo también los Chilapas, los Simón Sarlato, nos ha impactado este desfogue de las presas Peñitas, no solamente con las lluvias atípicas. Eso no nos hace tanto daño, sino el desfogue de más de mil metros cúbicos por segundo de las presas Peñitas, que es lo que nos ha impactado gravemente en la agricultura, en la ganadería, en las viviendas, que inclusive hasta en el comercio. Entonces, nosotros hemos estado insistiendo en que el gobierno del Estado y el gobierno federal nos atienda. Hay pronunciamientos, efectivamente, que se va a hacer, pero también la situación es urgente, es de emergencia, porque el ganado está sin pastura, no hay alimento. Los compañeros que están al agua no tienen alimento, necesitan despensa. Y, sobre todo, la agricultura se ha perdido totalmente. Apenas el maíz se está tratando de elotear cuando se fueron todos al agua. Y una gran pérdida de cientos de campesinos que perdieron. Aquí traigo las... Estas son las cosechas que se perdieron, que todavía no tienen grano. Aquí está. Mira, mire, de esta manera casi todos los campesinos, y en algunos casos son milpas que acaban de florearse, de sacar sus espigas, se fueron todos al agua. Y esa se pierde. ¿Mandé? Esa se pierde. Totalmente se pierde. Entonces, el llamado muy respetuoso a las autoridades de que ya la voz de auxilio. Esto lo estamos haciendo porque, la verdad, nos dirigimos también al secretario de Cebedafop, pidiendo el auxilio, pidiendo el apoyo. Y nos contesta que, de momento, no tienen presupuesto para esos daños, sobre todo en la ganadería. Eso lo dice Arturo Carabeo Márquez en este oficio. Aquí está. Y aquí está exhibiendo. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Sí, ahí está bien. Aquí está. Pero, pues el presidente de la República está diciendo que hay suficiente presupuesto para auxiliar a los productores de esta contingencia. El gobernador lo mismo ha hecho pronunciamiento. Entonces, yo no sé si este señor Arturo Carabeo no es abascaño o no vive aquí, o no conoce el impacto de la gente. Entonces, nosotros estamos actuando por las vías legales, solicitando, tratando de que nos reciba. Ya le mandamos también una carta al secretario de Cebedafop para que no reciba, en el término del artículo 8 constitucional, porque necesitamos plantearle la situación. ¿Cómo se va a abrir la ventanilla? ¿Cuándo se va a abrir la ventanilla? ¿De qué manera van a atender a la gente sin tanto burocratismo? Porque pretenden todavía discriminarnos con nuestros documentos para decirle que los tejidos, Buenavista, Yocotán, Itamultela, Sabana o José Amitia, que no están regularizados. Pero efectivamente, tienen resoluciones presidenciales y las parcelas están amparadas con certificados de derechos agrarios y con actas de posesión, que están sancionadas por la Asamblea General de Ejidatarios, en los términos del artículo 56 de la Ley Agraria, y además, ostentan sellos de los comisariados ejidales. Eso es lo que le quiero decir. Vamos a simplificar las cosas. Esto no es con tanto formulismo. Esa es una necesidad urgente. Es un auxilio. Por otro lado, también quiero decirle a las autoridades que también nos escuchen de qué manera lo podemos ayudar con nuestra opinión. Años tiene que nosotros hemos estado luchando ante el gobierno que nos apoyen con maquinaria para hacer los camellones, hacer los drenes. Entonces, últimamente, el doctor Sergio Guzmán Brindis, en auxilio también de los indígenas, de nuestros pueblos, también trató de hablar con el gobernador y lo logró verbalmente, pidiéndole las maquinarias. Dijo que sí, pero no dijo cuándo. Nosotros estamos a la mejor disposición de colaborar con la gente. Lo que pasa es que trae gente de la UNAM, de la UNAM, de la UNAM, de la UNAM, en el 2007, son los que nos están impactando porque nos tomaron como vaso regulador. Y ahora algunos irresponsablemente dicen, no, es que las lluvias atípicas, no, no es eso. Son las presas que nos están tirando las aguas porque abrieron los boquetes, pero no continuaron con el dren hasta salir al río Tabasquillo, como estaba previsto. No sé dónde quedó el dinero del PIB, no sé en qué bolsa quedaron, pero vamos a suponer que se lo robaron, porque no hay otro pronunciamiento que decirles. Pero ahora el gobierno le estamos planteando qué es lo que se debe de hacer. De esa manera se controlía las aguas, las vacas estuvieran comiendo allá arriba de los camillones y en tiempos de sequía no tuvieron necesidad de agua. O sea, se mata tres pájaros en un solo tiro. Ya le hemos hecho, le digo que hoy estamos aquí nosotros pidiéndole muy respetuosamente a la autoridad que nos atienda, pero que lo sepan que estamos bien unidos. Los delegados municipales, que aunque no son sus funciones, pero en auxilio del pueblo que los representa, ya alzaron la voz. Juan, ¿y ayer qué les dijeron? Que estuvieron afuera del Palacio de Gobierno, ¿les atendieron? ¿Se acercó a alguien? ¿Qué pasó? Bueno, el personal de gobierno del Estado se acercó a decirnos que vamos a tener todas las atenciones y más tarde recibió una llamada, una invitación, que nos esperan para hoy en CEDAFOP. Ah, bueno, hoy les van a dar la reunión. Aunque con funcionarios menores, pero cuando menos vamos a escucharle, porque nosotros queremos escucharle a cualquiera. Allá nos estamos uniendo y nos vamos a unir todos, delegados, comisariados, líderes naturales, luchadores sociales, organizaciones civiles, porque así lo hacemos. ¿A qué hora es su reunión? A las 10 de la mañana. 10, o sea, saliendo de aquí prácticamente se van para acá. Sí, así es. Entonces, queremos pedirle de que nos atienda en Buenalip, a la buena, porque es demasiado los daños que estamos padeciendo, ¿sí? Y yo sí creo conveniente de que nos resuelvan, ahorita que está Javier Maya aquí, que le hago una invitación para que visite también la zona. ¿Alcanzaron a sacar sus animales o alcanzaron a sacar sus animales? Algunos, un 20%, un 20%. Los demás están enchiquerrados. Ahí nada más en la zona de Buenavita, en la zona de Tamulté, ya se acabaron las pasturas, muchos compañeros ya están cortando las pasturas, porque no se midió tanto qué tanto iba a impactar. Y ahora, pues lo que tenemos que hacer es buscarle el apoyo del gobierno para el alimento que más nos urge, alimento de las personas, y sobre todo, que se active el seguro catastrófico. Ese seguro catastrófico que siempre venía a ayudar a los campeones, pero en esta ocasión le pido que sin burocratismo. ¿Cuánto tarda que se active el seguro ese que vencieron los días? El seguro catastrófico siempre ellos han, en los años anteriores han padecido, han tardado hasta de mes y medio, un mes y medio, pero no vamos a poder esperar. Ahorita ya está a la luz pública cómo está impactando la inundación, no solamente por las zonas indígenas, los chilapas, los simozarlats, potreillos, todo, sandial. ¿En 15 días les aguanta para esperar? En 15 días, cuando muy tarde, tal vez, porque sí es urgente este licenciado. Y por eso le hago un llamado al señor gobernador, qué bueno que el señor presidente de la República ya hizo un pronunciamiento, que hay dinero suficiente porque ya no hay corrupción, y eso esperamos, que todos estos recursos se canalicen a la gente en desgracia. Estamos totalmente reunidos, todas las autoridades allá y la gente que estamos luchando, porque para esta desgracia nadie es propietario de una tragedia. Las desgracias no tienen dueño, simplemente es común. El impacto que recibimos es general y por eso nos vamos a unir para defendernos por si no hay respuesta. Y esto lo hacemos por un elemental motivo de autodefensa. No tenemos diputados locales, no tenemos diputados federales, no tenemos senadores. ¿Quién sabe dónde están? Los altos funcionarios de gobierno que deberían estar auxiliando cuando menos con una despensa a la gente, ni sabemos dónde están. Pero a mí se me hace que el año que viene ahí sí van a aparecer. Entonces, por eso nosotros, en ejercicio de nuestros derechos constitucionales, nos obliga a defendernos, autodefendernos de acuerdo a nuestros usos y costumbres. Y así lo vamos a seguir haciendo, porque ya no podemos permitir que año con año nos estén desgraciando. No es que seamos flojos, no es que no podamos producir la tierra. Producimos, pero luego perdemos el 50, el 60% con estos impactos. ¿Y culpables quiénes son? Pues ya dijo el gobernador últimamente que es la Comisión Federal de Electricidad. Y hay alguna voz irresponsable que dice, oye, es que no se puede demandar. ¿Cómo no? Cuando hay daños. Nada más les recomiendo que revisen el artículo 397 del Código Penal Federal. Ahí especifica cuáles son los daños y clasifica. Claramente, ahí está la inundación, el incendio. Y sobre todo esto, Hugo, lo hicieron con premeditación, alevosía y ventaja. Sí, esto no es una desgracia que se haya roto en la presa. Si no, ellos lo pensaron, van a abrir y todo. No, ni se ha hablado de que se quebró la presa ni que se rompió nada. Pues sí, que desfogaron. Por eso, estoy hablando de la premeditación. Para impactarnos y para causarnos daños. Y nosotros vamos a seguir luchando hasta el último. Y si no hay respuesta, vamos a actuar en consecuencia. Pero todos los pueblos. Somos más de 56 pueblos que estamos en esta desgracia por toda la región. Por lo pronto, Juan, entonces hoy se van a las 10 de la mañana. ¿Cuánta gente se va a reunir? No, nada más, bueno, me invitaron a mí, no sé si invitaron a otros compañeros. Pero de todo modo, yo traigo la voz igual de todos. En caso de que vengan otros compañeros, qué bueno. O si fueran invitados, qué bueno. Claro, porque me hablas de qué, 56 comunidades. Sí, señor. Bueno, la gente, ¿hasta dónde les llegó el agua allá ahora? Danos una idea. Bueno, en el campo el agua está a 4 metros. En las cacerías el agua está... Sí, en el campo, en el campo de cultivo. En las cacerías están de 50 centímetros, de 80 centímetros, hasta de un metro. Pero de cualquier manera no te deja trabajar. De cualquier manera la familia está sufriendo. Los niños no tienen que comer. Ahorita que no hay chamba, acabamos de salir con la pandemia. Es más, ni hemos salido ahí. Entonces, es una situación grave y de emergencia. Le suplico al señor gobernador, aunque es su facultad, pero le suplico muy respetuosamente que nos volvieran a ver y que las ayudas sean... Que se activen los seguros catastróficos de forma inmediata. Decías tú que no sean burocráticos. Que no sean burocráticos los trámites, sin tanto reglado. Es más, todos los compañeros productores allá están en el sistema de productores nacionales. Ya están en el sistema, ya aparecemos. Porque esto no nos viene a impactar ahorita, sino desde el 2007. Entonces, es lo que queremos pedir. Ahorita vamos a escuchar. Yo creo que va a ser un funcionario menor que nos va a recibir, pero no hay ningún problema. Nosotros le vamos a escuchar a cualquiera. En tanto, nos recibe el señor secretario. Aquí está el oficio de recibido, donde le solicitamos... O sea, aunque le reciban hoy, ustedes insistirán en hablar con el secretario. Desde luego, desde luego, porque es el que ya lleva la batuta, es el que tiene la orden. Es el que va a mandar como representante del gobierno del Estado. Sí, yo sé que el gobernador no puede estar en todas partes. El gobernador no puede estar para allá y para eso tienen su secretario. Pero su secretario, que atiendan. No que vengan a decir que las vacas saben nadar. ¿De qué se trata, pues? No conoce el señor el impacto de la inundación. Las vacas saben nadar para cruzar, pero no pueden vivir en el agua. No pueden comer agua. Por Dios, ¿en qué cabeza cabe, de verdad? Entonces, nosotros, con todas las razones... Es más, hasta lo invitamos que fuéramos a ver. Yo lo invito al señor secretario, a los que están equivocados, a los que se han pronunciado en contra de nuestra gestión, de que lo vayamos a... Vamos a visitar el campo. Y si no tienen gasolina, no tienen con qué yo lo llevo en mi auto. Traigo un carreto viejo ahí, pero lo puedo llevar. Está bien, ahí está ya. Hecha la invitación, presentada la oferta. Juan, te pido que nos mantengas al tanto de la reunión que tienen con el titular. Bueno, no sé si hoy la reciba el titular Cedafo, pero con la gente de la secretaría. Y vamos a estar atentos al planteamiento que ustedes hacen. Y pues, como siempre les decimos, ánimo. Claro, ahí vamos avanzando. La idea es avanzar. Simplemente hago un pronunciamiento, ¿verdad? Invito al ciudadano presidente de la República y al ciudadano gobernador a que volteen a ver la región Yocotán, que es donde todas las comunidades, las 53 comunidades, donde entran también Oculto, Zapotlama, Cultepec y Pasorreal, los medellinos. Los medellinos. También, sí. 56. Son 56 comunidades, por eso... Simón Zarlat. Simón Zarlat. Y estamos esperando, ¿verdad? La respuesta. Porque ellos están esperando las comunidades para llegar y comentar y platicar con ellos y tomar las decisiones. ¿Qué decisión? En este momento no le podemos decir, porque todo en su momento. Así es. Por eso le hago la invitación. Ahorita ya les escucharon allá en las comunidades, saben que van a hacer la forma. Estaremos atentos, les decía, para informarles también. ¿Qué pasa que nos dicen? Claro. Les agradezco mucho que vengan al programa, señores. Múdense mucho, ya ni podremos apuntar. Bueno, pues, que les vaya muy bien. Gracias, muy amable. Gracias a Juan Hernández Morales, presidente del Movimiento Indígena Plural por la Autonomía del Estado, y Evangelista García también, que es productor agrícola, ganadero y ejidatario allá. Vamos a la pausa, que les vaya bien. Regresamos enseguida. XH Desde Villahermosa Sintoniza la señal